En algún lugar de Francia, en mitad de una bahía, existe una fortaleza medieval que es testigo imponente de las mayores mareas marítimas de Europa. Su abadía, lugar de culto y religión, históricamente fue el destino de peregrinos y forma parte del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Bienvenidos a Le Monde Saint-Michel. Llegamos en coche al Mont Saint-Michel y nos alojamos en el Hotel L'Erelat d'Hourrois. Situado en la zona hotelera que hay justo antes de la pasarela de acceso al monte, tiene parking privado y habitaciones confortables. Y la verdad es que este hotel no puede estar mejor ubicado. Y es que si no queréis alojaros dentro lo que es dentro del propio monte, yo creo que esta es la mejor opción. Estamos justo al lado de la pasarela, así que estamos lo más cerca posible del monte sin llegar a estar dentro del monte, que creo, por otro lado, que puede estar muy bien también alojarse dentro del monte, pero igual tiene también algunos inconvenientes, así que creo que esta opción es muy recomendable. Para cruzar esta pasarela hay dos maneras. Una es andando, son unos 2 kilómetros más o menos, o 2 kilómetros y medio. Y la otra es con estos buses que pasan cada 10 minutos aproximadamente y que son totalmente gratuitos. Es una manera muy rápida porque hacéis esos 2 kilómetros y medio en 2 minutos. La primera construcción que hubo aquí en este lugar data del año 708, pero no fue hasta el siglo X cuando se instalaron aquí los monjes benedictinos, en que este lugar se convirtió en un lugar de peregrinaje. Y sigue siéndolo todavía hoy en día porque es que miles de peregrinos vienen aquí cada año. Incluso hemos visto algunas personas que van descalzas. Se calcula que unas 5 millones de personas vienen aquí todos los años, sean peregrinos, turistas o lo que sea. El obispo Oberdebranches fundó un pequeño santuario sobre el monte en honor al arcángel San Miguel después de que se le apareciera tres veces. Fue llamado el Monte Tumba. Pero fueron los benedictinos quienes construyeron la abadía durante los siglos X y XI, así como las calles y la muralla. Cruzar sus imponentes muros es hacer un viaje en el tiempo hasta la época medieval. Y como lugar de peregrinaje que es, toca subir escaleras, más de 500. Seguimos con las escaleras, no hemos acabado todavía. Fíjate que ahí quedan muchísimas más escaleras. Y conforme vamos subiendo, se pueden ver fotografías y escritos que van explicando un poco la historia, tanto reciente como en años pasados, de lo que es la abadía. La abadía impresiona desde dentro, tanto como lo hace desde fuera, por sus dimensiones y su ubicación sobre las rocas. Y es que es una obra de ingeniería digna de admirar. La iglesia instalada en la cima del Peñasco, a 80 metros sobre el mar, presenta una elevación a tres niveles, arcadas, tribunas y ventanas altas. Y es que en la Edad Media, esta abadía era el cuarto destino de peregrinación detrás de Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela. Una de las partes más bonitas, sin duda, de la abadía es el claustro, que es donde me encuentro ahora, que está todo compuesto por estas pequeñas arcadas, con unas columnas muy pequeñas también, pero todas muy trabajadas. Y la verdad es que es de las zonas más bonitas. El claustro era el lugar elegido por los monjes para la oración y la meditación. Hemos llegado al punto más alto de la visita. Estamos en esta terraza con un mirador precioso, fijaros por ahí qué vistas tenemos, de toda la bahía. Y si os fijáis muy bien, en la punta de arriba de la abadía, se puede ver una estatua del arcángel Miguel, que mide tres metros y medio y pesa más de 800 kilos. La última vez que se restauró esta estatua fue en el año 2016, y la colocaron con helicóptero. En la visita se pueden ver diferentes salas donde los monjes desempeñaban sus funciones, así como la cripta. Desde la cripta de San Martín se accede por un pequeño pasaje a la enorme rueda que ocupa el antiguo osario de los monjes. Y algo que sorprende muchísimo es encontrar esta noria de madera que veis aquí detrás de mí, que se instaló a inicios del siglo XIX para construir lo que sería el pueblo y las casas. Pues se servían de esta noria para subir todo el material pesado y las piedras, las rocas. También se utilizaba para subir los alimentos de los presos. Y es que durante la Revolución Francesa esta bahía se usó como prisión. Actualmente, por lo visto, todavía se usa en algunas ocasiones, pero bueno, aquí está, desde inicios del siglo XIX. Y la verdad es que se sorprende bastante porque queda justo dentro de la abadía. En 1874 fue declarada monumento histórico y sometida a un largo proceso de restauración. A principios del siglo XX algunos monjes volvieron a instalarse en la abadía y actualmente aún quedan unos pocos viviendo de forma permanente. Y desde 1979 el Mont de Saint-Michel y su bahía forman parte del Patrimonio de la Humanidad. Os va a llevar un ratito, no creáis que es rápido porque es bastante grande entre lo que son las partes más de iglesia, el claustro y las diferentes estancias que se pueden ver aquí. Pues la verdad es que al final os pasáis un buen ratito. A los pies de la abadía, un laberinto de antiguas casas conforman el pequeño y pintoresco pueblo. Bueno, pues estamos ahora paseando por el pueblo, bueno, el pueblo o las dos calles, porque es que en realidad estos son apenas dos callecitas y se calcula que aproximadamente unas 100 personas viven aquí, contando entre los monjes, las monjas de la abadía y después personas que tienen aquí pues un negocio, un restaurante o que viven simplemente aquí. Máximo unas 100 personas se calcula. Las calles empedradas están repletas de restaurantes y tiendas de recuerdos que acogen al gran número de personas que transitan cada día por este lugar. Y en estas calles principales lo que vais a encontrar básicamente pues son restaurantes, hoteles y tiendas con souvenirs, con recuerdos, donde, por cierto, acabamos de comprar nuestro vaso de chupito típico. Ya lo tenemos también, lo hemos comprado, no os he enseñado dentro de la tienda, pero bueno, aquí lo tenemos. También se puede visitar un pequeño museo donde no permiten grabar y la iglesia de San Pierre, de la época medieval. En su interior alberga una bonita estatua de plata de San Miguel y una pila bautismal del siglo XIII. En el exterior se puede pasear por su antiguo cementerio. Se puede ver un pequeñito cementerio con unas pequeñas cruces. Es como un jardín de una casa donde hay pues un antiguo cementerio. Son las seis y media de la tarde. Una cosa que podéis hacer es recorrer las calles que ya se quedan sin gente y hay calles como por ejemplo esta, donde me encuentro ahora, que no es de la principal, sino que es una un poco más secundaria, donde se puede ver que no hay nadie. Y aquí sí que pues están las casitas de la gente que vive aquí. No hay restaurantes, por ejemplo, en esta calle ni tiendas de souvenirs, sino que solamente son las casas de la gente. Y está muy bien también perderse un poco por estas calles secundarias. Viajeros, pues una recomendación que os quiero dar es que os metáis un poquito por todo este fangar que estamos ahora andando, porque hay algunos lugares donde hay charquitos que quedan del resto de la última marea alta que ha habido, y bueno, entonces se pueden sacar buenos reflejos. Por suerte hoy y además mañana también marca muy buen tiempo, días de sol con todo el cielo despejado sin una nube y bueno, pues eso nos está permitiendo disfrutar muchísimo de esta puesta de sol y ya con ganas de ver mañana también la salida. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos estamos dirigiendo a cenar. Como veis es una zona bastante tranquila, donde básicamente lo que hay es esos restaurantes y hoteles y vamos a ver qué tal. Una buena recomendación es el restaurante Lepresa Lé, donde todo lo que probamos, pescado, carne y postre, estuvo muy bueno. Empezamos un nuevo día aquí en el Mont de Saint-Michel. Hoy nos levantamos temprano, acaba de salir el sol ahora hace muy poquito. Lo más curioso de este lugar, que no os conté quizás demasiado ayer, porque preferí esperar a hoy para que lo podáis ver mejor, es el tema de las mareas. Aquí en Normandía es el lugar de Europa donde se producen mayores mareas y se nota más esa subida y bajada del agua que tiene mucho que ver con la luna. Ahora mismo estamos en unos días de luna llena y dentro de este mes en el que estamos, en el mes de abril, pues justamente hoy y ayer son dos de los días que las mareas son más altas, así que hoy vamos a verlas. Hay unos calendarios que se publican, hay unas webs que os voy a dejar aquí publicadas, porque es de utilidad esa información y además es la página oficial de aquí del Mont de Saint-Michel Turística. Y allí vais a encontrar todo el calendario con los horarios de las diferentes subidas y bajadas de marea en el momento en que está más alto o más bajo. Cuando el coeficiente de la marea supera 110, el monte se vuelve a convertir en una isla durante unas horas. El agua cubre el dique sumergible y la roca se queda sin accesos al continente. Y me he venido a este punto para poder enseñaros la presa que tengo tras de mí. Aquí es donde se regula el nivel del agua, porque aparte de lo que es la propia naturaleza y las propias mareas, aquí es donde se regulan la salida de agua para esas subidas y bajadas de marea tenerlas más controladas. De todas maneras, que sepáis que si venís a visitar este lugar, no podéis meteros en los vangares a cualquier hora, sino que tenéis que consultar siempre los horarios de subida y de bajada de las mareas porque se producen muy rápidamente, mucho más de lo que pudiera parecer, pues cuando empieza a subir el agua se produce de una manera muy rápida, entonces si os salís de las praderas y os pilla que estáis en los vangares, pues bueno, podéis tener un problema grave. La presa se abre para dejar que el agua del mar suba por el río con el fin de producir descargas de agua durante la marea baja y empujar los sedimentos lo más lejos posible hacia la bahía. ¡Gracias! Nos dirigimos ahora a un meandro con unas formas así curvadas, muy chulo, y para acceder a este sitio, pues yo creía que había un camino porque Google Maps marca un camino, pero no es un camino en realidad, estamos yendo como campo a través, además el suelo está completamente mojado, así que si queréis acceder a este lugar, lo mejor que podéis hacer es poneros o botas de agua o de Gore-Tex o de algún material que sea impermeable, no es un camino muy accesible, podríamos decir. A ver, encima voy con Americana. Yo creo que no es aquí, pero bueno. Hay que pasar que si se me engancho en el... ¡Uy, uy, uy! ¿Vale? Bueno, pues aquí estamos ya con todos los corderos, como podéis ver ahí. Ya por fin el camino es un trocito solamente, lo que es peor, luego ya el camino se vuelve bastante más normal, así que os lo recomiendo, pero sobre todo, recomendación total, poneros botas de agua o algún tipo de zapato que sea impermeable al agua. Entonces, bueno, fijaros lo que tengo aquí detrás. Pues, aparte del espectacular Mont de Saint-Michel, pues tengo todos estos corderos que están aquí pastando. Y algo que tenéis que saber es que la carne de cordero aquí en el Mont de Saint-Michel tiene denominación de origen controlada. Es especial esta carne. Y es que estos pastos en los que se alimentan los corderos son pastos que tienen una alta concentración de sales minerales debido a que toda esta zona, pues, se inunda de agua salada del mar. Estos pastos no se inundan directamente con las mareas, pero sí que es verdad que al estar tan próximos a toda esta zona inundable, son unos pastos especiales y los corderos, al alimentarse en estos pastos, pues también su carne tiene un sabor especial que luego vamos a probar y ya os comentaré. Y por eso, pues, esa carne tiene denominación de origen. ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos llegado a otra de las ubicaciones más bonitas que podéis encontrar aquí en el Mont de Saint-Michel que es este meandro tan precioso que se ha abierto en mitad de la pradera donde están los corderos. Ahora, curiosamente, también han salido un rebaño de corderos a pasturar que hemos grabado y, como os digo, es una de las ubicaciones más bonitas y más curiosas que se pueden encontrar aquí y es que queda completamente en línea recta. Este meandro que va haciendo esas heces tan perfectas y queda en línea recta justo al fondo. Se puede ver el Mont de Saint-Michel con la abadilla y es, bueno, pues una ubicación que no os podéis perder aquí si es que os gusta la fotografía y os gustan los paisajes bonitos y descubrir lugares más recónditos porque fijaros que hay muy poquitas personas aquí. Solamente hay, pues, unos fotógrafos que están haciendo algunas fotos incluso con vestidos así más especiales y tal y no hay nadie más. Si queréis encontrarlo, la ubicación en Google Maps ponéis Meandro, tal cual, y allí os va a llevar y, bueno, pues es un espectáculo este sitio. ¡Gracias! Viajeros, pues ahora realmente sí se puede ver con muchísima claridad la subida de la marea y es que hoy la hora marcada cada día cambia, ¿eh? O sea, tenéis que mirar ese calendario porque no solamente cambia la altura de la marea sino que también cambia la hora a la que esa marea llega y se va. Así que hoy la hora marcada era a las 9 y media ahora estamos sobre las 10 de la mañana y fijaros cómo realmente se ve ya casi, casi, pues una isla y si se puede ver la diferencia. Ayer, por ejemplo, si os acordáis estábamos pasando por aquí caminando completamente sin agua excepto algún charquito que había y ahora está completamente inundado. Por eso es muy importante que tengáis siempre consultado el tema de los horarios de las mareas para que no os pille porque imaginaros pues ayer todo esto lo hacíamos andando sin problema y ahora mismo está completamente inundado. Y desde las murallas del monte las vistas de la marea son espectaculares. Estamos ahora recorriendo toda la muralla a partir de esta hora ya la cosa está complicada de gente a diferencia de ayer que llegamos por la tarde y ya la cosa estaba más tranquilita pues hoy sí que hay muchísima gente pero bueno, merece igual la pena fijaros las escaleras con las que estamos subiendo desde aquí ya vamos a coger altura para tener mejores vistas y vamos en dirección hacia arriba del todo a la abadía. Recorrer las murallas del monte Saint-Michel es algo que no debéis dejar de hacer. No podemos despedirnos del monte Saint-Michel sin probar su restaurante más recomendado la Mer Poulard y algo que no puedes dejar de hacer es probar su omelette, su tortilla. Annette Poulard fue una doncella que acompañaba a su señora en su visita al monte Saint-Michel pero resulta que la joven se enamoró de un panadero y decidió quedarse a vivir allí con él así que juntos abrieron una posada para recibir a los peregrinos y ofrecerles algo rápido para comer y fue así como creó una tortilla que hoy en día lleva su nombre. En el restaurante tienen la cocina abierta de manera que se puede ver cómo elaboran la famosa tortilla. Se cocina con huevos batidos al punto de nieve que hacen como si fuera un soufflé y queda muy esponjosa. Aquí en el monte Saint-Michel en otros restaurantes se pueden encontrar también en las cartas estas tortillas típicas del monte Saint-Michel pero podríamos decir que la auténtica y la tradicional es la que elaboran aquí que es este el lugar que lleva el nombre de la señorita Poulard que es la que diseñó o ideó esa tortilla y esa manera de cocinarla y bueno, pues entonces si queréis probar la auténtica este es el lugar. Hay diferentes acompañamientos a elegir y nosotros optamos por las vieiras y el risotto y la verdad, estuvo todo buenísimo. Y para acompañar, la bebida más típica de la zona es la sidra. Y el otro imprescindible que hay que probar en el monte Saint-Michel como no, el cordero. La verdad es que sí que tiene un gusto diferente el cordero no sé si es que le han añadido sal al cocinarlo o directamente es el propio sabor de la carne pero sí se puede notar como un saborcito un poco más saladito y gustoso y bueno, estaba bueno. En cualquier caso me ha gustado más la tortilla y sí que creo que realmente es la parte pues original no es económico pero bueno, merece la pena porque al final es de esas cosas que o pruebas aquí o no la pruebas nunca porque es algo solamente típico de aquí. También con el postre ahora hemos pedido un café y nos dan unas galletitas típicas que también llevan el nombre de la Mercfulant así que todo pues tiene como esa denominación y esa marca que lo caracteriza. Y por cierto, si os gustan las galletas podéis encontrarlas a la venta en algunas de las tiendas del pueblo. La mañana del 6 de junio del año 1944 se produjo el famosísimo desembarco de Normandía. Esta es la ubicación, bueno, toda esta playa. Y empezamos la ruta por el museo de esta playa. Se puede ver un pequeño cine donde se puede ver como una especie de documental con imágenes reales. Son todas de una misma época y además donde pone la edad de la persona que está enterrada pues se pueden leer edades de 19, 20, 21, 22. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!